Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Y aquí estamos en este video donde les explicaré Cómo crear un servidor dedicado para el Counter Strike 1.6 Como verán Acá, no tengo Pero prácticamente para el servidor en LAN Bien, lo que tienen que hacer es descargar el servidor dedicado O si ya ven instalado con el Counter lo abren Para... miren Si no les parece así, servidor dedicado Tiene que abrir acá Poner la ubicación del Counter Cierran esto, no importa Para lo que no tienen servidor dedicado Ponen este HDLS Launcher Y ahí lo tienen, es este El XM Perfecto Aquí tienen el Counter Strike Acá ponen el nombre de juego El profesor de último No sé, yo lo pongo Acá el mapa que quieren jugar Yo quiero el Assault El LAN o el Internet El Internet se puede conectar a cualquiera del mundo Y el LAN solo lo que te ha conectado a tu red de Wi-Fi Y la alámbrica Máximo Esta es la IP del server No lo cambien Y esta es la contraseña si quieren Demadan esa server Y como verán Ya tiene el server El server ya puesto Para que se conecten Ahora Si yo ya tengo mi Counter Strike Acá 1.6 Y acá Tengo el Igual no pasa nada Si ustedes creen el server Con su video dedicado También se puede conectar Ustedes ponen En Internet No, Internet no Si acá dice Network LAN Ustedes van a LAN Y obviamente le mandan a Refresh Y acá verán Como ya está el server Y después le mandan a conectar Y jugar con sus amigos Y aquí tienen La IP del juego La IP3 Acá el mapa Como verán Counter Strike Assault Acá lo puedo editar Y le pongo el 747 Ponele Y ahora Refresh Mapa 747 Server Name Lo cambio a No sé Counter Para Counter Counter Strike 1.6 Ahí ponele Si ustedes quieren Ahora le dan Refresh Y ya les cambio el nombre Del Counter Strike 1.6 Como ven Todo lo que quieran Y así Y acá si quiero conectarse Van acá Connect Y listo Prácticamente Es solo eso No hay nada más que explicar Bueno Gracias por ver Se los agradezco Sin querer Aparear el server Lo ponen acá Stop server Y listo Y cuando ponemos acá Refresh Ya no nos aparece el server Eso es todo Gracias por ver Suscríbanse Denle like Si les ayudó Y listo No hay nada más que explicar No hay nada más que explicar La Esa